Yo soy tu defensor, amado hijo, amada hija. Déjame a mí pelear por ti esa batalla. Déjame a mí solucionar ese problema que tienes que tú no puedes hacer. Lo que tú necesitas es un milagro. ¿Sabes? Lo que tú puedes hacer por tus propias cuentas, lo que puedes alcanzar por tu fuerza, por tus talentos, eso no es un milagro. Ese es el resultado de tu esfuerzo, tu tenacidad, tu dedicación. Pero cuando estés al frente de algo que tú no puedas hacer por tus propias fuerzas, ese es el momento de pedir un milagro. Aquí estoy, hijo mío. Aquí estoy, hija mía. Yo quiero obrar a tu favor. Quiero darte lo que tú estás esperando. Quiero ayudarte a conseguir lo que hace tanto deseas y no puedes por tus propios méritos. Pero, ¿sabes? Necesitas confiar. Necesitas creer en mí. Necesitas aferrarte a mi palabra. Aferrarte a mis promesas. Entender que yo no tengo imposibles. Y que cuando la situación escapa de tus manos, es porque pasa a las mías. Confía en que siempre te daré lo mejor. Confía en que siempre obraré a tu favor. Espera con certeza. Como un niño espera que su padre o su madre le prepare el alimento. Yo estoy preparando todas las piezas a tu favor. Mientras, espera en oración, en la lectura de mi palabra. Y te pido que seas un modelo en tu familia. Un modelo de fe. Un modelo de confianza. Que cuando ellos te miren a ti, piensen en mí. Amado hijo, amada hija, quiero que entiendas que tú necesitas un milagro y yo te lo puedo dar. Si crees en mí. ¿Crees en mí, hijo mío? ¿Crees en mí, hija mía? Amado hijo, amada hija, quiero que entiendas que tú necesitas un milagro y yo te lo puedo dar. Amado hijo, amada hija, quiero que entiendas que tú necesitas un milagro y yo te lo puedo dar.